Hola, en Semana Santa no paran las noticias, pero sí se ralentiza un poco el ritmo de la redacción y sobre todo se adelanta mucho trabajo para las ediciones impresas de los días santos, lo cual a veces resulta peligroso, se relaja un poco la atención y se cometen errores absurdos. Pues ya esta semana, que apenas va por la mitad, nos cobró esos despistes. Por esos adelantos de edición a los colaboradores externos les pedimos que adelantaran sus envíos y el caricaturista Xtian, que hace la tira cómica esta anfabio que sale en la contraportada a todas las ediciones de días festivos, dado que el lunes y el jueves eran días festivos, pues las mandó juntas en un solo envío. Nadie se hubiera dado cuenta de cuál se utilizó qué día, pero preciso esta semana él quiso hacerle un homenaje a su colega Beto recientemente fallecido el lunes y así la marcó que esa fuera el lunes, de manera que se sintió muy seguro de amplificar su homenaje en sus redes sociales muy temprano ese lunes. Ay, al ver ese homenaje, pues yo también, que tampoco había visto el impreso todavía a esa hora, me sumé a replicarlo. Pero ya algunos, como arroba carlos histórico, sí habían visto el impreso de ese lunes y lanzaron su justo jalón de orejas. El diseñador de turno publicó el lunes la que debía ir el jueves, y Xtian terminó chiviándonos, publicando en sus redes la que debía ir el lunes, pero en realidad va a ir el jueves. Y también una deficiente revisión de textos nos mereció un justo jalón de orejas de arroba qarenton, pues en un trino que invitaba a leer un artículo sobre la condena a la Procuraduría, porque en tiempos de Alejandro Ordóñez no hizo nada para frenar una serie de actos homofóbicos contra uno de sus funcionarios, tal vez porque ese artículo contaba lo que debió soportar este funcionario en aquellos días, pues terminamos nosotros mismos cayendo en un lenguaje homofóbico en ese trino, donde hablábamos de su homosexualidad como una condición. Bien lo explicaba ese jalón de orejas, la homosexualidad no es una condición, como tener los ojos cafés o negros tampoco lo es. También antes de Semana Santa tuvimos despistes. Es cierto que en los últimos años desde nuestro proyecto ambiental vivo hemos insistido mucho en que no podemos seguir solamente conversando sobre el medio ambiente, sino que hay que empezar con una acción efectiva y más rápida. Por eso resultó doblemente equivocado el titular de nuestro contenido del Día Internacional de los Bosques el jueves pasado, donde, por exaltar el uso de las innovaciones para la CONSERVACIÓN de los bosques, terminó poniendo a conversar a los bosques también. Innovaciones para la conversación de bosques, decía ese titular, por supuesto, era CONSERVACIÓN de bosques. Bueno, no es más, que descansen y alimenten el espíritu en el resto de esta semana. Nos vemos. Chao.